Oh, mi sueño divino Ha sido cosa del destino Oh, te amo con la cabeza Porque adoro tu inteligencia Yo no sé qué, yo no sé dónde No sé si es o si algo esconde Buscando ser su ángel de noche Amor sin fin, pasión de roches Y como te digo cuando te deseo Pierdo lo enojado cuando yo la veo Ese monumento yo no me la creo Que hice pa' ganarme este trofeo Cuanto las estrellas y son tus sonrisas La osa mayor acaricia tu risa Tenemos la vida y no llevamos prisa Viaje a las estrellas, no llevamos visa Me siento a flotar, viéndote rozar Tus piernas las mías en el despertar Ya mordí la anzuela y no quiero soltar Me tienes atado a tu caminar Si pido calor tus manos me la dan Me alivio las malas, eres mi guardián Mejores ofertas no te encontrarás Muchos vendrán y aquí se quedará Este perro fiel que te esperará Y no llegará el que dirán Sigo recostado en este diván Tú no lo entiendes, no Que ya hice mi elección Ya tú no estás sin mí Siguiendo tu huella sin fin Porque no lo entiendes, no Que no tienes opción Las letras que escribí Así sé para ti Así sé para ti Y no te encontrarás 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 Y no te encontrarás